El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, recaudó 8 millones de dólares para atender a los niños y adolescentes mexicanos que resultaron afectados por los sismos de septiembre del año pasado, cifra que fue superada, así lo afirmó su representante en nuestro país, Christian Skog. Hemos recaudado más de lo solicitado, particularmente para el área de educación, y esto nos ha permitido ampliar nuestra cobertura y respuesta en apoyo a los esfuerzos del país. El trabajo de UNICEF en México en general es posible mayormente gracias a las contribuciones de donantes individuales y corporativos, de todo lo que logramos recaudar para las emergencias, la gran mayoría, 80%, provinieron de la recaudación fuera de México, lo que muestra la solidaridad del mundo entero con los niños y niñas de este país. Refirió que el organismo internacional ejerció los recursos en dos fases, 31% fueron para respuesta inmediata a los primeros tres meses después del sismo y 69% para un plan de recuperación. Gracias a las generosas contribuciones de miembros del público y entidades del sector privado de México y el mundo, logramos recaudar más de 8 millones de dólares que nos permitieron, por ejemplo, distribuir paquetes de higiene a 3,579 familias, asegurar que 9,370 niñas, niños y adolescentes tuvieran acceso a agua segura para bebés y acceso a instalaciones amigables de saneamiento y higiene. En respuesta a los sismos, UNICEF hizo un llamado inicial de 6.6 millones de dólares para poder cubrir las necesidades especiales a la niñez y adolescencia en cinco sectores, agua, sanamiento y higiene, educación, salud y nutrición, protección de la niñez y políticas sociales. Dicha cantidad se basó en un cálculo inicial que buscaba apoyar los esfuerzos de las autoridades mexicanas por cubrir las necesidades especiales de la infancia y adolescencia afectada. Con información de María Ángel Calderón e imágenes de José Luis Leone, Notimex.